Reactivar la economía en las zonas rurales de Valledupar, donde se cultivan diversos productos que integran la canasta familiar y son comercializados en el casco urbano, es el fin del convenio interadministrativo entablado este lunes entre la Alcaldía de Valledupar y el Centro de Desarrollo Tecnológico CDT Ganadero del Cesar, operador del Banco de Maquinaria del Gobierno del Cesar. Gracias a la importante inversión que el municipio está entregándole a las vías terciarias de Valledupar y además priorizando las que hoy necesitan una urgente intervención por diferentes temas, como lo es, por ejemplo, el tema de la cosecha cafetera. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que ya en convenios con la Alcaldía del Municipio de La Paz estamos interviniendo vías que se necesitan precisamente para esa cosecha cafetera, cosecha cafetera, alcalde, que mueve en este departamento más de 150 mil millones y que en este momento ayuda a reactivar la economía de los cascos urbanos y que Valledupar, como tercer productor del café del departamento del Cesar, no es la excepción. El gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano Gracia, destacó que actualmente el Banco de Maquinaria tiene seis diferentes frentes de trabajo diseminados en todo el departamento del Cesar. De acuerdo con Solano Gracia, es indispensable apostarle a la productividad a través de este Banco de Maquinaria, pues ayuda a sacar los productos de las zonas rurales donde se cultivan y de este modo impactan en los costos de producción, generando un mejor ingreso para cada uno de los productores. Quiero decirles que el gobierno de Lo Hacemos Mejor le sigue apostando a la productividad y por este, el punto de los más neurálgicos en temas de productividad, como son las vías para poder sacar los productos de cada una de las zonas y de esta manera impactar en los costos de producción y así generarles un mejor ingreso a cada uno de los productores. Por su parte, el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, señaló que con el Banco de Maquinaria del gobierno del Cesar se generan garantías para los campesinos. Es nuestro compromiso hoy darle esta cuota inicial, darle estas garantías a los campesinos para que puedan tener, para que sientan el apoyo que le damos de parte de un gobierno departamental y municipal en este importante convenio que yo tengo la plena convicción y la seguridad que va a hacer una reactivación económica y le va a favorecer toda la seguridad alimentaria a nuestro municipio. A la fecha se han intervenido más de 200 kilómetros de vías terciarias en municipios como San Martín, Astrea, Gamarra, Curumaní, La Gloria, Chiriguaná, La Paz, Pailitas y Valledupar y ya se tienen listos convenios que aseguran el cumplimiento de la meta anual que es de 500 kilómetros.